¡Oh! 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 ¡Aló! ¡Buenas noches! Continuamos amigos del venezolano TV y a continuación vamos a conversar con un personaje que a mí me place mucho. Es Oscar Mesa, él es director de la... el CENDA, que es el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. y digo que me complace mucho, me decía mucho tiempo que no conversábamos y la última vez que conversábamos, Oscar y yo, creo que el dólar estaba en algo así como en 150 bolívares de los viejos y decíamos, va a llegar a 500 y fíjense ustedes todo lo que ha ocurrido en estos últimos años y él es un gran estudioso de lo que significa el salario real de los venezolanos, el poder adquisitivo de los venezolanos y lo que está pasando en la economía doméstica del país y por eso hemos querido invitarlo. Oscar, qué gusto saludarte y que estés con nosotros en el programa. Buenas noches, Carlos, y no sé si para Carlos también, pero en todo caso saludos a los amigos que nos ven. Sí, lamentablemente, Carla, estás en una asignación especial, pero obviamente le voy a hacer llegar tus saludos desde donde se encuentre para que sepa que estuviste pendiente de saludarla. Mira, lo que quisiera que compartiera con los televidentes del programa, Oscar, es el tema de lo que significa... Yo no sé si tú me escuchas bien, pero yo te escucho a ti con alguna dificultad. Ok, a ver si me estás escuchando mejor ahora. A ver, ¿me escuchas mejor ahora? Ahorita sí, creo que sí. Bien, te decía que quería que compartieras con la audiencia lo que significa hoy por hoy para una familia venezolana el tema de administrar el salario mínimo. Un salario, entiendo, de 7.400 y algo bolívares, cuando no solamente la escasez es galopante, sino que lo poco que se consigue está a unos precios impagables. Mira, el salario en este momento, Carlos, es de 7.421,68 bolívares. Y si eso, digamos, lo dividimos entre 200 bolívares por dólar, y fíjate que estoy tomando, digamos, el dólar SIMADI, ¿no? Un dólar, un tipo de cambio oficial. Estaremos hablando de un salario de 37 dólares con 10 centavos de dólar. Obviamente, si yo tomara el tipo de cambio paralelo, estaremos hablando, en este caso, de 7.421, dividiámoslo entre 700, un poco más allá. Estaremos hablando de apenas 10 dólares mensuales, 10 puntos debajo del salario de un trabajador cubano. Imagínate tú. Y eso, además, se siente, Carlos, como una cosa es, digamos, hablar de las cifras y obtener un resultado como el que estamos haciendo en este momento. Pero lo que tenemos que ver nosotros es lo que está sucediendo en el día a día de los trabajadores, de la familia venezolana, de las situaciones. Porque nunca habíamos tenido, por ejemplo, Carlos, estamos de alguna manera comentando esta información tuya, por ejemplo, que la ganancia alimentaria haya aumentado en un año, eso nunca había sucedido en la historia de Venezuela, 228,5%. Compárenlo, los amigos que nos están viendo, con la instalación de Estados Unidos anualizada, que está en el orden de 1,5% al año. Olar y Colombia, pues, 5%. Eso lo sentimos hasta el mes de julio. Ya veremos el caso de la ganancia alimentaria de agosto, que estamos terminando en estos días, Carlos, y que sumó tuve más de 50.000 bolívares. Pero lo más relevante es que el aumento de precios entre agosto del año pasado y agosto de este año ubica el nivel de inflación de los alimentos en 265,5%. Imagínate tú lo que eso significa. Y el aumento salarial en el año ha sido del 51,8%. La verdad es que, por supuesto, no hay ninguna proporción. Y además de ello, la mayoría de los trabajadores venezolanos que tienen un empleo formal deben entre 1 y 3 salarios mínimos. Y tú requieres 5,6 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la ganancia alimentaria con los precios del mes de julio, que fue de 41.381,70. La ganancia alimentaria de agosto supera los 50.000 bolívares. Y en el caso de la ganancia básica, que incluye los alimentos y, como ustedes decían, para más familias trabajadoras, el precio de esa ganancia básica familiar fue de 65.013 bolívares con 54 bolívares, que viene siendo en términos de dólar a 200 bolívares por dólar, 325 dólares con 06 centavos. Ahora, Oscar, permíteme interrumpirte en este punto, porque cuando tú sacas la cuenta, pues todos nos damos cuenta del nivel de inflación que existe, pero si a eso le sumamos, que no solamente eso es lo que cuesta la canasta básica, sino el conseguir los alimentos, el periplo que tienen que hacer, el tema del número de cédula para comprar en un supermercado, en un abasto, en un centro de expendio de comida. Sí, pero cierto es tu, Carlos, que efectivamente, el problema de los precios en este momento quizás es el más serio, y siendo el más serio, el del escasez. O sea, no es una contradicción, sino que incluso cuando tú pudieras conseguir, probablemente uno de los artículos que mágica sea, porque existe el papel higiénico, prácticamente desapareció en el país. Pero el precio es tan alto, que aún cuando lo veas, no lo puedes conseguir, no lo puedes comprar. Porque el precio es demasiado alto. Efectivamente, nosotros estamos reportando en el mes de julio 20 productos de la canasta alimentaria, solamente los alimentos en este caso que presentan problemas de escasez, que son los productos esenciales que ya todos conocen, leche en polvo, salvinas enlatadas, atún, pollo, carne de rey, margarina. Y estamos incluyendo en el mes de goto el pan, porque eso que para los venezolanos que están allá era muy común, como para nosotros, que era conseguir el pan en las panaderías de manera regular a cualquier hora, bueno, eso ya no es posible tampoco. Es decir, tú no consigues pan a cualquier hora, incluso hay panaderías que ya cierran. Hay una panadería, seguramente, que algunos de ustedes conocen, que es la panadería El Torbe, que produce, está ubicada en la avenida Baralí. Claro, produce pan andino, que es una maravilla. Excelente. Mejor de los que yo conozco, por lo menos en Caracas, bueno, esta panadería cierra en la mañana, porque simplemente no tiene harina suficiente para producir todo lo que vende, porque como tú sabes, Carlos, vende absolutamente todos los productos de esa panadería son excelentes. Bueno, y así ocurre como esta panadería, en donde antes se garantizaba el producto. De manera que ese es un problema bien serio. Nosotros estamos ahora, en el mes de agosto, anotando un nivel de escasez de 36,20, en lo que se refiere en el fin día, a 21 productos de la canasta alimentaria que presentan problemas de escasez y una canasta de 58, y adicionalmente 29 productos, dentro de los cuales están, por supuesto, el papel higiénico, jabón, el famoso jabón azul, que era quizás el jabón al que en definitiva se recurría cuando la situación de pobreza apretaba, años más. Bueno, en este momento es prácticamente un producto exclusivo, durmé, que cuesta para conseguir. Y bueno, obviamente, esto es peor, ¿verdad? Además, Carlos. Nos quedan dos minutos y yo no quiero desaprovecharlos contigo y creo que vamos a tener que hacer un programa un poco más largo para que estés con nosotros de una forma más extendida. Yo quisiera que nos dejaras una reflexión o mejor dicho, que nos aclararas algo. Siempre se ha dicho que los niveles de pobreza se miden por aquellas personas que vivían con menos de un dólar al día o con aquellas personas que de las tres comidas hacían una o menos. Según lo que tú estás viendo que cuesta conseguir los productos en Venezuela y según lo que tú estás viendo no solamente lo que cuesta en dinero, sino lo que cuesta conseguirlo porque están escasos, podríamos decir que una buena parte de la población venezolana está rayando en los niveles de pobreza crítica. Absolutamente, de acuerdo contigo. Nada más que te voy a poner un ejemplo. Un profesor de por lo menos 600 mil porque el Centro de Documentación y Análisis Social que yo dirijo es de la Federación Venezolana de Maestros. Pero mira, un maestro, un profesor no gana más de los salarios mínimos, Carlos. Y necesita 5.6 salarios mínimos solo para la comida, pero además que no te usted ha tocado un hallazgo reciente. Un trabajador venezolano, sea profesor, profesional o no, necesita solo para ir a trabajar. Para aquello que decía Adam Smith, para la posibilidad de mantenerse y reproducir las fuerzas de trabajo, que también lo decía el manifiesto comunista, él solo necesita tres salarios mínimos. Porque, digamos, un trabajador venezolano con el gasto mínimo requiere por lo menos 1.000 bolívares diarios, a la semana serían 5.000, multiplicado por 4, le daría aproximadamente 20.000, que no significan tres salarios mínimos que requiere solamente el trabajador para ir al trabajador y poder producir, para ir al trabajo, perdón, y poder de alguna manera generar los salarios necesarios para cumplir, por lo menos, con el llevar la comida a la casa. Esa es una de las razones por las cuales, Carlos, no consiguió abrir los trabajadores porque nadie quiere trabajar por un salario mínimo. Claro. Obviamente, no. Bien. Te agradezco muchísimo, Oscar. Primero, el beneficio de poder volver a saludarnos. gracias por estar para nosotros disponible para esta conversación y te vamos a volver a consultar porque la situación en Venezuela es realmente preocupante. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar. Buenas noches. Amigos, Oscar Mesa, él es director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Tiempo de pausa. Seguida estamos de vuelta con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.